En otro orden, la Alcaldía del Distrito Nacional anunció este jueves el inicio formal del plan piloto de recogida de basura en horario nocturno. El proyecto tiene como novedad, además del horario, la instalación de luces luminosas en vez de bocinas para no hacer ruido, y la limpieza y aromatización de calles y estafacones. David Collado informó que iniciarán en los sectores de la circunscripción. Eseguró que el objetivo es mejorar no solo el servicio, sino también el flujo vehicular. Con este paso, descongestionamos el tema del tránsito en la ciudad. No se soluciona el tema del tránsito, pero se descongestiona al sacar los camiones del casco urbano en horas de la mañana, cuando las personas se trasladan a sus trabajos, cuando van a llevar a los niños al colegio, que se encuentran a veces en calles estrechas, en Naco, en Piantini, en cualquiera de estos residenciales, en gascos, en los praditos, en el manguito, y se arma un pequeño tapón o un caos con este tema de los camiones. El alcalde pidió a las personas sacar la basura de sus casas en el horario comprendido entre 7.30 y 9 de la noche. Los operativos se realizarán en conjunto con la empresa ADN Service, que estará a cargo de la administración de los camiones.